Quiero mandarle un saludo a mi esposa, que la quiero muchísimo. Es una de las tantas canciones que he escrito para ella y con mucho cariño se la voy a cantar. Y si está ahorita con su pareja viendo el show de Sagar, es momento de hacer puntos, compadre, para que diga, se la dedico de todo corazón. Aprovechelo, es para ti también, mi amor. Ana Lourdes, para ti también, preciosa. Al conocerte entendí Que mi destino era contigo Éramos dos locos sin nada que apostar Que solo querían brindar ese cariño Y es que a tu lado descubrí Grandes secretos de la vida Y que no hace falta una cama pa' soñar Cuando existe amor, todo sobra en realidad Es tan hermoso caminar contigo Porque a tu lado nunca estoy perdido Vivo agradecido Con el universo Por eso lo digo Soy un tonto Soy un hombre con suerte Que besa a una reina al despertarse Respirar de tu aire me hace disfrutar del día al instante Soy un tonto Soy un tonto con suerte Que tuvo la fortuna de encontrarte El tesoro más grande para mí es saber Que existo para amarte Para todos los hombres con suerte En este momento Contigo el amor y con todo el cariño Para todos ustedes De parte del grupo duelo Disfrútenme muchas noches Súbal Es tan hermoso caminar contigo Porque a tu lado nunca estoy perdido Vivo agradecido Con el universo Por eso lo digo Soy un hombre con suerte Que besa a una reina al despertar Respirar de tu aire me hace disfrutar del día al instante Soy un tonto con suerte Que tuvo la fortuna de encontrarte El tesoro más grande para mí es saber Que existo para amarte Soy un hombre con suerte Soy un hombre con suerte